hola porque porque arrancaba así que cuentan chicos como estamos vamos a ver lo siguiente desafío estamos en 2 de 6 para conseguir ese bello cypher que estamos viendo ahí atrás así que lo que vamos a hacer va a ser ir a lo que ya sabemos que funciona a cálculo que una serie de persecución sí carreras urbanas que para menos gente sí vamos a ver si aparece alguna actividad pronto esto lo estoy grabando el sábado 6 del 11 después me pareció haber leído por ahí un comentario de una persona que me preguntó qué o miren justo una actividad con muchos jugadores y pusieron a una vuelta así que ideal 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 vamos ahora a ver qué es lo que ocurre espero con que voy con el cálico no a esto sé por qué no me sale el cartelito de iniciando actividad y bueno vamos a hacer la luciérnaga en el auto violeta aunque yo calculo que tuve que haber agarrado otro con otros me refiero al 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 vectre pero bueno ya ya tarde así que bueno me preguntaban lo siguiente que por qué no les no les contaba el progreso y todos con la misma bocina de aire molesta que están todos de serie qué pib bueno karma esto no frena No me acuerdo de qué estaba hablando Ya volverá Seguro era alguna pavada Ah, me estaban preguntando cositas como ¿Por qué no les contaba el progreso? Y mi sugerencia sería que vayan fijándose A lo largo del día Y así hasta que descubran en qué horario es cuando se las reinicia Acá, por ejemplo, hora argentina a las 21 horas Se me reinicia a mí el tema del día Para hacer las carreras estas Pero claro, en lugar de hacerlas a las 21 horas Las estoy haciendo a las 9 de la mañana Así que bueno Bueno, eso es lo lindo de estas cosas Si sabés frenar y doblar Cosa que no sé por qué en la primer curva choqué al del calico blanco Siendo que no quería chocarlo O sea, literal, en mi cámara no lo choqué Pero bueno Y como les dije Así es como Como me fui fijando O sea, fui haciéndolo un día En un horario Otro día en otro horario Y la experiencia que les puedo transmitir es esa Que a las 21 horas Hora argentina se reinicia Igual la sugerencia que les hago Es traten de entrar cada 12 horas Y hacer una de estas actividades Que no nos llevan Ni dos Ni un minuto y medio Nos llevan ¿Sí? Y si ponen Y si la setean a tres vueltas Directamente tiran del cable Y ya está Y ya fue Pero bueno Ah, miren El del calico blanco se fue Mil disculpas al chico del calico blanco Que no tengo ni idea de quién haya sido ¿Sí? Vamos a ir a revisar el tema del progreso En qué anda Recordemos que teníamos que quedar Entre los cuatro primeros ¿Sí? Por eso Mi sugerencia es Traten de ir a series urbanas Antes que Que a series de persecución Si bien series de persecución Nos aseguramos que Que es un tiempo bastante finito Con respecto a ¿Cómo se llama esto? Sí, tuneo horrible Lo sé Pero ¿En qué le vamos a hacer? Get online Buscar nueva sesión Para spawnear directamente En el club de coches de los santos Eh ¿Qué pasa Vicky? ¿Qué pasa Vicky? ¿Querés mimitos? Bueno, en fin ¿En qué estábamos? Ah En que me preguntaron La hora a la que se reinicia La hora a la que se reinicia Para mí Es a las nueve de la noche ¿Sí? Que vendría a ser Creo que Menos tres UTC Creo Creo No estoy del todo seguro Uh Tendrían que revisarlo ustedes ¿Sí? Mi sugerencia es esa Cada doce horas Puede ser también cada seis Si si quieren una mayor frecuencia Aprovechen hoy que es sábado ¿Sí? Y traten de hacerlo cada Cada seis horitas O cada tres horas Pero ya les digo A las nueve de la noche A las nueve de la noche A la hora argentina Se reinicia Por eso Ahora al final del video Van a encontrar La miniatura Que los lleva a Obteniendo Pasando de cero de cuatro A dos de cuatro En diez minutos ¿Sí? Que fue lo que Lo que me Lo que hice la semana pasada Para 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 Lamentablemente No conseguir en el personaje secundario El El Taigai 13 ¿Sí? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Recordemos que si entramos No hay nada más que decir No No tengo nada más Para comentarles Solamente que Ya tenemos tres de cuatro Tres de seis Perdón ¿Sí? Así que mañana Ya vamos a estar con Cuatro de seis Y así ¿Sí? Aparte Hay que quedar entre los cuatro mejores En una carrera de serie De la serie De Club de Coches de los Santos ¿Sí? Club de Coches de los Santos Es en donde me encuentro ahora mismo Y una serie De Club de Coches de los Santos Tengo entendido que Son Las actividades que nos da El El señor aquel que está En su ZR350 ¿Sí? O desde el mismo celular Venimos acá Y tenemos series de carreras urbanas Y series de persecución ¿Sí? Así que bueno Nos vemos Yo me voy a hacer solidario Y ayudar a este señor Con la misión del autobús Nos vemos En Un ratito ¿Podré entrar a la pista de prueba? ¿O no? ¿Entré o no entré? Creo que no entré Bueno Qué pena Vamos a hacer No Eso es algo que detesto Que estar El chaleco Súper pesado Cuesta 250 No costaba 500 En fin Nos vemos Hasta luego Chau No Plank No 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 No